Aprendimos del comercio, nos fuimos distinguiendo dentro del comercio con las marcas, las marcas que nosotros manejamos y a través del tiempo nos ha mostrado el éxito, el esfuerzo y dedicación que le hemos puesto a estos almacenes acá. La experiencia ha sido extremadamente gratificante, somos de las marcas pioneras en el centro comercial y siempre nos hemos sentido felices de estar en este gran centro comercial.